Desde el municipio, desde siempre, estamos trabajando en la prevención, ante la denuncia o reporte de los vecinos de los terrenos baldíos en mal estado. Nosotros vamos, hacemos la inspección, si corresponde la desratización, hacemos la desratización y si no, elevamos el expediente al jugador de falta para que intime al propietario a la limpieza del terreno. Eso por un lado, en cuanto para la prevención de los roedores. Y otros, el dengue también, hacemos también la inspección ocular. Y en cuanto a la rabia, lo que hacemos es siempre insistir en la vacunación de las mascotas. Ante la aparición de murciélagos positivos para el virus de la rabia, lo que hacemos y que estamos haciendo en este momento porque apareció otro positivo en la zona del microcentro, es el bloqueo en las manzanas circundantes a la manzana problema. El bloqueo consiste en la vacunación casa por casa de las mascotas que no presenten un certificado de vacunación antirrábica oficial vigente. La vacunación tiene una duración de un año, es obligatoria y gratuita. Así que todos los vecinos deberíamos tener las mascotas vacunadas, ¿no es cierto? Pero nos estamos encontrando en todos los bloqueos con que hay muchas mascotas sin vacunar. En los últimos tiempos la preocupación pasa por el tema del ratón colilargo. ¿Es posible que haya ratón colilargo en Olavarría? No es la zona del ratón colilargo en Olavarría. De todos modos, en la provincia ha habido casos de jantavirus, ¿no es cierto? Pero no es la zona donde se observa el ratón. Pero de todos modos debemos tener las precauciones para cuando se trabaja la gente en el ámbito rural o en galpones, hay que tener precauciones y tener las malezas cortadas alrededor de los hogares, tener los galpones que han permanecido cerrados durante mucho tiempo, dejarlos ventilar y después recién entrar a trabajar. Hubo videos o audios virales, ¿no es cierto?, que nombraban que habían habido latas. Es probable que si existen roedores en los depósitos, que no debieran existir, puedan hacer sus excrementos, estar en contacto con las latas, por lo que se recomienda la limpieza de los mismos antes de consumir, ¿no es cierto?, o abrir las latas. ¿Hacen controles periódicos a los depósitos grandes? Sí, sí, se hace continuamente controles, por eso te digo que no existen y si existieran es un motivo de clausura, ¿no es cierto?, cucarachas o excrementos de roedores o indicadores de roedores es un motivo de clausura. ¿Cómo se están desarrollando los controles para la lucha contra el dengue? No, la lucha contra el dengue es siempre más que nada prevención, nosotros tenemos las larvitrampas colocadas en todos los lugares, en distintos puntos de la ciudad, y vamos controlando, hasta ahora no hemos encontrado ninguna larva de mosquito Aedes aegypti, pero de todos modos siempre hay que continuar con las precauciones en los hogares, de no tener, como ya es reiterativo, pero bueno, nunca está de más volverlo a decir, en los recipientes de las mascotas cambiar todos los días el agua, si tenemos tanques de agua sin tapas, taparlos, no juntar agua de lluvia y si se junta estar continuamente tapado, limpiar los desagües de los techos para que no se acumule el agua, siempre son las medidas de prevención que nos ayudan a que estemos libres de las enfermedades.